dedicada especialmente para Annalie de parte de su amor Gracias eh, gracias Por estar conmigo Por ser tierna y tan natural Por ser mi amorcito Gracias eh, gracias Amo tu mirada Tus abrazos y tus besitos Me roban el alma Lo más hermoso de mis ojos Es el reflejo de los tuyos Y tu sonrisa angelical Hace que te ame cada día más Estar contigo es sensacional Quédate siempre aquí conmigo Annalie eres genial Quiero darte gracias por todos los bellos momentos que hemos pasado Y todos los que nos faltan Corazón Corazón Por quererme y comprenderle Por quererme y comprenderle Muero por tus besos Lo más hermoso de mis ojos Es el reflejo de los tuyos Es el reflejo de los tuyos Tu sonrisa angelical Hace que te ame cada día más Estar contigo es sensacional Quédate siempre aquí conmigo Annalie eres genial Cuédate siempre aquí conmigo Ay, ahí es he que llego Enimo, atrás ¡Suscríbete! ¡Zíあれ! ¡ sixteen, cboards! ¡Gracias, encargaste! ¡Alguém! ¡Vamos, vós! Gracias por ver el video.